Ya no inundas la explicación, la que por ti yo estoy Y de a poquito, lentamente, tu figura en su verdad Te empecé a tu rey Dios y pierdo la razón Te besaré, te abrazaré, te acabaré diciéndote al final Que esto es amor, que esto es amor Te haré sentir, te haré venir, directamente hacia el veneno de mi corazón Esto es amor